El gigante asiático acaba de manifestar que tomará medidas contra quienes quieran dividir a China, haciendo una clara referencia a Estados Unidos. Y es que aprovechando la crisis sanitaria, el país norteamericano ha tenido una preocupante cercanía con Taiwán en el ámbito militar, lo que ha provocado que China decida hacer ejercicios militares frente a las costas de Taiwán y en presencia de funcionarios estadounidenses. Antes de ver la contundente respuesta de Xi Jinping y cómo sigue escalando la tensión entre ambas potencias, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, a que actives la campana de notificación y si quieres apoyar nuestro contenido, te invitamos también a que te hagas miembro del canal para obtener diferentes beneficios. Las autoridades de Taiwán tienen la intención de aumentar un 10% el presupuesto militar. No obstante, los expertos opinan que no hay razones objetivas para hacerlo, sino que es más bien un intento de complacer a Estados Unidos que provoca tensiones alrededor de China. El 13 de agosto, el gabinete de Xi Jinping propuso aumentar el gasto militar para el próximo año, hasta 15.400 millones de dólares estadounidenses frente a los 14.000 millones de este año, es decir, un aumento de un 10%. La jefa de la misión en Taiwán en los Estados Unidos, Hiao Bikin, dijo que Taiwán necesita ampliar sus capacidades militares. La prioridad de Taiwán es reforzar la protección de la propia isla, así como de las islas que Taiwán controla actualmente en el mar del sur de China. Con este fin, Taipei está trabajando actualmente con Estados Unidos para adquirir varios sistemas de armas, misiles de crucero y minas submarinas estadounidenses. La amenaza militar de la China continental es solo un pretexto para aumentar el gasto militar, fue lo que comentó Alexei Maslow, director del Instituto de Lejano Oriente. No hay razones objetivas para aumentar el presupuesto militar. La China continental no ha aumentado la presión sobre Taiwán últimamente, es más una cuestión de seguir la política estadounidense, las demandas estadounidenses, dijo el experto. Según el analista, este presupuesto se destinará en parte a la compra de armas a Estados Unidos, dados los recientes acuerdos de expansión de la asistencia militar entre Estados Unidos y Taiwán. Mientras tanto, estas acciones llevarán solo a una escalada de las tensiones en la zona, según opina Maslow y la mayoría de analistas. Esto provocará una reacción muy fuerte de Pekín. Incluso ahora, la situación en la zona del mar de la China meridional está empeorando visiblemente. El agravamiento de la situación en el estrecho de Taiwán también llevará a un fuerte deterioro en las relaciones entre las dos costas. Al final, se creará otra zona de tensión en la región. Para el experto, Estados Unidos está tratando de rodear a China a través de un amplio perímetro de diferentes zonas de conflicto. A su vez, el vicedirector del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nanking, Shen Anguang, admite que, últimamente, en el estrecho de Taiwán, las Fuerzas Armadas de la China continental han realizado constantemente ciertas actividades, concentrando allí grandes formaciones de buques y aviones de guerra. Esto ejerce cierta presión sobre el Partido Progresista Democrático de Taiwán, por lo que la administración de la isla necesita un aumento del gasto militar para poder utilizar las armas para contrarrestar el curso de la reunificación de la isla en el continente. Este es uno de los objetivos de aumentar el gasto militar en Taiwán. Otro objetivo, según Shen Anguang, es aumentar la compra de armas estadounidenses y así mostrar su simpatía a Estados Unidos. Las compras de armas estadounidenses son una herramienta para provocar tensiones entre la China continental y Estados Unidos. Estas tensiones políticas de Taiwán, en mi opinión, son más que obvias. Según la agencia Reuters, se está también negociando la venta de cuatro modernos drones de reconocimiento de Estados Unidos a Taiwán. Estas tienen un alcance de 6.000 millas náuticas, o más de 11.000 kilómetros, mientras que el alcance de la actual flota de aviones no tripulados de Taiwán es de solo 160 millas náuticas, es decir, menos de 300 kilómetros. Esto supone un potencial de proporcionar a la isla mejores capacidades de ver el continente y vigilar las fuerzas aéreas, los misiles y otros objetivos estratégicos. El acuerdo vale 600 millones de dólares, mientras que el presupuesto militar de Taiwán para el próximo año ya es un hecho que va a exceder los 1.400 millones de dólares que comentamos al inicio del video. Ante esta situación, el gigante asiático ha sido bastante claro. China se opone a la decisión de Estados Unidos de aprobar unas posibles ventas de armas a Taiwán y tomará represalias si Washington no renuncia a esos planes, según declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Xiao Lijian. China, conforme al desarrollo de la situación, preparará una respuesta justificada y necesaria, dijo en una rueda de prensa. El diplomático chino señaló que Estados Unidos, vendiendo armas a Taiwán, infringe de manera seria el principio de una sola China y tres comunicados chinos estadounidenses, interviene de grave manera en los asuntos internos de China y atenta contra la soberanía y los intereses de seguridad de Taiwán, así como transmite señales incorrectas a las fuerzas separatistas en Taiwán. El 21 de octubre, la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de Estados Unidos aprobó tres ventas potenciales de armamento al gobierno de Taiwán, por un total de 1.800 millones de dólares. En concreto, fueron aprobadas posibles ventas de 11 sistemas de misiles, 135 misiles de crucero y seis cámaras de reconocimiento aéreo MS-110. China se opone firmemente a ello, llamamos enérgicamente a Estados Unidos a reconocer la gravedad del daño en el problema de venta de armas estadounidenses a Taiwán, cumplir el principio de una sola China, cesar las ventas de armas a Taiwán y cualquier lazo militar entre Taiwán y Estados Unidos, y anular el plan correspondiente subrayó Shao. Recordemos que el conflicto entre Taiwán y Pekín data de 1949, cuando el movimiento nacionalista Kuomintang tomó la isla tras ser derrotado durante la Guerra Civil por el Partido Comunista Chino. Las relaciones entre ambos territorios chinos solo se restablecieron a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980, sin que existan en la actualidad contratos oficiales entre las autoridades. Pekín, de hecho, considera a Taiwán como su provincia rebelde y rechaza tener relaciones diplomáticas con cualquier país que las tenga con Taipei. Pero este no es el único conflicto que surge en territorio asiático. Pekín también condena la decisión de Washington de declarar a otros seis medios con sede en China como misiones extranjeras, según anunció Xiaoli Xi'an. Washington impone infundadamente restricciones a la actividad de medios chinos en Estados Unidos, y de la misma manera crea dificultades e intensifica la discriminación y la presión política respecto a ellos. De hecho, China se opone decididamente a las acciones infundadas de Estados Unidos y las condena enérgicamente, manifestó el diplomático. Estados Unidos, una vez más, demostró la presión política y la estigmatización de los medios y periodistas chinos en el país, enfatizó Xiaoli Xi'an y advirtió de preparar una respuesta fundamentada. El portavoz también urgió a Estados Unidos a cambiar de rumbo inmediatamente, rectificar y poner fin a la presión política. Estas declaraciones surgen debido a que en febrero y junio del 2020, Estados Unidos atribuyó el estatus de misión extranjera a un total de nueve medios con sede en China que operan en el territorio del país. El 21 de octubre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó que otras seis empresas de medios chinos fueron designados como misiones extranjeras, calificando su contenido como propaganda distribuida por el Partido Comunista Chino. Por su lado, China no permitirá a ninguna fuerza intentar dividir la tierra sagrada del país y cualquiera que ose hacerlo recibirá un golpe aplastante, según declaró el presidente chino, Xi Jinping. Nosotros, por supuesto, no nos quedaremos de brazos cruzados si se socavan nuestra soberanía estatal, la seguridad y los intereses de desarrollo. No permitiremos que ninguna fuerza intervenga brutalmente y divida la tierra sagrada de nuestra patria. Ante una situación así, el pueblo chino asestará un golpe demoledor, dijo Xi en un discurso por el 70 aniversario de la participación de los combatientes chinos en la guerra de Corea. El presidente subrayó que China realiza una política militar defensiva y que las fuerzas armadas del país protegen la paz internacional. China nunca ha aspirado a la dominación, la expansión y se opone firmemente al concepto de gran potencia y la política de fuerza bruta, agregó el líder chino. De esta forma, China se alista para el peor panorama posible, debido al incremento de las tensiones entre ambas potencias. Una situación que no solo arrastrará a ambos países, sino también a la economía mundial y con ella, a todos nosotros. ¿Qué opinas tú? ¿Esta división hará que también los países latinoamericanos tengamos que decidir por una u otra potencia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver el video.